¡Hey! ¿Qué pedo mis niggas? ¿Cómo andan? Yo soy Talen y el día de hoy les traigo un nuevo video de Grand TheFour Online Que ya no les había traído nada y me habían estado diciendo Talen, ya te olvidaste de nosotros y bla 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 y todas esas cosas Bueno niggas, solo les quiero decir que no he muerto, no he muerto, resucité al tercer día Ah, no es cierto, pero este, el caso es que aquí estoy hoy niggas No he podido grabar porque no tuve tiempo este fin de semana, este viernes y sábado, en verdad no tuve tiempo Y también que me la pasé de huevón y otras cosas, pero bueno, dije no, ya tengo que regresar Así que les voy a enseñar en este glitch a cómo conseguir el Skylift Que es este helicóptero que lo conseguimos solamente en campaña En la noche también les voy a traer un gameplay de Titanfall con plantas contra zombies de Xbox One Pero bueno, lo que tendremos que hacer para conseguir este helicóptero es venirnos aquí a la partida de creadora a muerte De partidas a muertes y vamos a agarrar el Marquis Una vez que coloquemos el Marquis en el mar, simplemente le vamos a volver a dar A otra vez Y como pueden ver se convierte en un Skylift Así de fácil es niggas, este glitch es súper fácil No se preocupen, no van a banearlos por entrar esto, ya que no están metiendo mods, no hay hacks Todo es legal y es muy, muy fácil niggas Como les dije, lo único que tendrán que hacer es colocar un Marquis Y una vez que coloquen un Marquis, le vuelven a poner A o X Así de fácil y aparecerá el Skylift Y una vez que ya estén aquí niggas, ya solamente colóquenlos donde ustedes quieran Es este helicóptero que tiene un gran imán en medio, en su panza Tiene un gran imán para levantar cargamento pesado, vehículos Lamentablemente creo que no podemos cargar vehículos cortos Con el de este Skylift, pero sí podemos cargar tanques y demás cosas Y lo pueden probar, lo pueden decir con sus amigos Decir, mira tengo el Skylift tío La verdad es que es un glitch súper fácil niggas Súper sencillo Pero más que nada les quería avisar que ya de nuevo estoy de regreso Y pídanme cosas, ahora sí niggas, pídanme cosas Ya acabé la semana de exámenes que tenía muy presurada Y de todos los que se me siguen en Twitter, gracias por apoyarme y todo eso Así que pídanme lo que ustedes quieran Como sabrán algunos, compré la Xbox One Y he estado jugando Tyrant Fall Y voy a subir un gameplay, yo digo en la noche O de plantas contra zombies Está muy cagado plantas contra zombies Pero bueno, yo tenía pensado para todos ustedes que igual quieran la Xbox One Darles puntos para ver si se la compran o no Qué es lo bueno, qué es lo malo de Titan Fall Y qué es lo malo y qué es lo bueno de Xbox One Así que ya saben niggas, suscríbanse GTA V obviamente siempre va a estar aquí en el canal Mañana ya va a ver videos diarios de GTA V Yo soy Talen, no se preocupen, va a haber nuevos videos Y nos vemos en el siguiente ¡Suscríbete!